Hola brothers, ¿cómo estáis hijos de perra? ¿Cómo estáis gente? Espero que seáis bien Nueva reacción como estáis viendo aquí arriba Vamos a reaccionar a Pablito Pesadilla, Omar Montes Polimau Escos Y Marcialé Que tú y yo, oficial vídeo España-Chile Chile-España Vamos pa' ya Esa no es la cámara, no os preocupéis Y a dejarme en paz Ahí Buen valenciago, Marcito Buen valenciaga, eh Bien Quiero decir que mi hombre marceneque Me sorprende mucho en este tema No me sorprende el hecho de Uno marmontes Marceneque Iba a decir algo Pero no sé si Si se ha dicho Entonces no voy a decir nada Pero Bueno, Marceneque y Omar Montes no me sorprenden tanto ¿Vale? Ya podéis Ver un poco por donde voy Lo que sí me sorprende es un polimau Ya no sé qué estoy diciendo Lo que sí me sorprende es un polimau Un Omar Y un marceneque ¿Me entiendes? Como que No es para nada el estilo de Marceneque estar aquí Pero confío plenamente en mi hombre Como siempre Ya sabéis Voy a full siempre con mi hombre Mati Siempre vuelves a mí Ya ni puedo dormir No paro de pensarte Ni con oro y diamante Él podría comparte Se crea un jeep pero es un cobarde Bueno, ya me confío en mi hombre Pablito La verdad Siempre hace buenos beats ahí Buena mierda Es obvio Muy bueno, muy bueno, muy bueno Es como que tú y yo Y ya te mete la gallina Bien Muy bueno, muy bueno, hermano Muy bueno Ya no sé si es bueno Pablito o Omar Si son los dos Creo que bien suena todo No sé por qué me ha dado mucho más Esa mierda, hermano Es que nada más he visto la imagen Digo ¿A dónde he visto yo eso, eh? Y... Brudal, lobo Te monte arriba en el meche Voy a robarte sin que nadie nos cache Tarde la noche No fui Versace ¡Ey, por buen te ganas! Que si son las once Y aun tú no me dices nada Antes que sean las doce Terminamos en mi cama Si tu hermilla me conoces De antes que te pasara ¿Qué haces Vinny ahí? ¿Ahora Vinicius está de modelo para Belloclipo? ¿O qué? Un chistoso Un malo para el chiste Uy, vaya palo Loco Ya estaba tardando mucho En decir esa mierda, eh Pero vaya palo, cabrón No, no, está enfermísimo Está enfermísimo Lo bien que le mete poli aquí Buah Es decir que el beat está muy bien también El beat carrilea mucho el tema también Lo ha hecho muy bien por el Pablito Marciano Confío, eh Confío, eh También confío mucho en este comentario, eh Y que le haya dado like Pablito Pesadilla ¿Pero qué es esta enfermedad ahora mismo? Se me está haciendo terno Esperar a Marciano De verdad os lo estoy diciendo Quiero ya que entre ese maldito De verdad os lo digo, eh Oh Oh Oh, what the fuck Cabrón Yes Es que esa entrada ha sido Top entradas de Marciano Es que me encanta cuando Hay una Cuando canta un artista Y hay una breve pausa Y se escucha el Marciano, eh ¿Qué? Es que es No sé, hermano Como él diría Otro corte Mano De verdad Bah, cabrón Me está metido, tío Ha enseñado Y lo peor de todo Es que hay gente Que nunca se da cuenta De eso, hermano Que le tira La pelada Y le tiran Le tiran a este cabrón Pero lo bueno que es Le gustan los gates Yo soy flight Ya no sé Puede ser el tema del año De Marciano De verdad, eh Como la ha metido, cabrón Muy, muy bien Me siento totalmente Ahora mismo orgulloso De este cabrón Palo estelar, hermano Palísimo, loco No hay nada más que decir